Comenzamos con Pablo Reguera, Secretario General del SOEA. Pablo, ¿se logró un buen acuerdo y los muchachos vuelven a sus puestos? Sí, señor. La verdad que después de 20 días de luchas, se logró lo que fuimos a buscar, ¿no? Porque fuimos a buscar el bono de fin de año completo, como lo veníamos cobrando hace 15 años. De hecho, que lo logramos, que todo el mundo haya estado trabajando, enfermo, lo que sea, va a cobrar el bono de fin de año como corresponde. Como se cobró el año pasado, más el 35%. Por lo tanto, acá, hoy, lo que podemos decir nosotros también es clarito. Fuimos por el 35%, logramos el 35%. Fuimos por un bono de pandemia de 90.000 pesos, logramos el bono de pandemia de 90.000 pesos. Así que, por lo tanto, ¿qué nos quedaba? Que arrancar el año, el 2021, con una cifra así que venían en tres veces un 25, se logró ese 25, que sea en enero, con un 18%, que tiene impacto en todos los adicionales, y un 7% con valores fijos, depende qué categoría. Todas las categorías reciben un 7% con valores fijos. Eso en abril se junta con el 18% y ese 25% ya conformado pasa directamente al básico. Así que, por lo tanto, decimos que tenemos, o vuelvo a repetir, el 10% que estábamos buscando en el 2020 para con el 25, o sea, el 35% se logró. Hay retroactivo allí porque tenemos un 4% en noviembre, tenemos un 6% en diciembre. Así que tenemos unos dineros extras allí. El 25% que se hablaba, el 25% que se hablaba, se consiguió. Así que, por lo tanto, estamos, se consiguió el bono pandemia. Yo creo que se hizo una muy, pero muy buena palitaria. Allí, si algunos dicen, ¡eh, pero faltan días caídos! Está, los días caídos se volvió, mirás, en lo que se ha conseguido, primero con los retroactivos, segundo, con haber conseguido que el 25% arranque a partir de enero, y no que recién ese 25% los compañeros cobren allá por julio como estaba marcado. Así que, veamos, saquemos cuentas y nos vamos a dar cuenta de que todos los compañeros en el mes de enero van a recibir un 10% que les faltaba del 2020, más un 25, van a tener un impacto en los básicos de un 35%. Allí están todas las diferencias que se pueden buscar. Nunca va a aparecer en ningún convenio que las empresas pagan día caído, porque no se puede dejar ese precedente. Está disfrazado, pero que están los días, están los días. Muchos compañeros se van a beneficiar con el tema de ese disfraz. A otros capaz que les falte un poquito, pero que está, está. Permitime recordar que el bono pandemia arrancó con una oferta ofensiva de las empresas de 8.000 pesos, que después llevaron a 12.000 y de ahí venimos remontando. Sí, sin ninguna duda, fue desde, digamos, septiembre del 15 que arrancamos, llegamos a esto justamente con el pedido que en su momento se pudo haber arreglado por una cifra mucho menor, pero después, sabiendo que Cosco ya llevaba 90.000 pesos pagados, fue el reclamo ante el Ministerio y se logró. Pero lógico, se logra de la misma manera que Cosco, ¿no? Pagando cuotas de 10.000 pesos, así que son nueve cuotas de 10.000 pesos. Seguramente que si la pandemia sigue, ya hay un precedente como para seguir pidiendo de que eso se extienda. Así que se le puede decir a los compañeros que esa lucha que tuvieron allí en la puerta de la fábrica, más allá de todo lo económico que se consiguió, hay algo que hay que recalcar que es muy importante. Primero, que los patrones no van a venir por el convenio colectivo de trabajo como querían venir. El que trabaja de turno cobra y el que no, no. Porque esa era la condición que venían ellos con el bono de fin de año. Segundo, en todos conflictos largos y cuando son muchas las fábricas, siempre quedan algunos compañeros afuera. En este caso, no se perdió ni un solo compañero. Así que podemos decir que este año podemos brindar, podemos comer, abrazarnos a nuestra familia, más allá que dice que no nos podemos abrazar, pero nos va a dar un abrazo seguramente porque se han logrado cosas completas. No fuimos por muchas cosas, fuimos para defender lo nuestro. Y se consiguió, hoy creo que los patrones van a pensar 10 veces antes de venir otra vez por las conquistas de los trabajadores. Creo que la lucha está allí. Que le han marcado los compañeros que están dispuestos a pelear cuando vienen por las conquistas de los trabajadores. Vienen a meternos la mano en el bolsillo. Impresionante la unidad y la participación de los jóvenes. Se pegaron inmediatamente a los piquetes. Sí, ahí hubo una mezcla de la gente con experiencia y los jóvenes. Que bueno, uno también fue joven y se pegaba. Y de allí es que nace, que a uno le gusta el sindicato, que por allí le gusta ese delegado. Bueno, mañana puede ser cualquier otra cosa, porque allí se aprende muchísimo. Como se dice, en la calle, en el portón, en la lucha. Allí se aprende. Así que la verdad, yo les felicito a todos los trabajadores. Pero a todos los trabajadores. Porque estar 20 días con los calores, con las lluvias, con las tormentas, comiendo mal en lugares que no estaban condicionados para hacerlo, y lo hicieron, la verdad que es admirable. Un gran abrazo para todos los delegados, que la verdad que pusieron todo lo que tenían que poner. Y un abrazo mucho más grande. Y el respeto para la familia que acompañó. La mujer, los hijos, los hermanos. La verdad que allí estuvieron, como uno dice, teniendo esos puntales, uno pelea. Y la muchachada tuvieron, como vos decís, esos puntales. Que la vieja, el hermano, el viejo, el padre, le estaban apoyando. Que estaban en una lucha digna. Se logró. No le regalaron nada. Se logró. Y esto seguramente lo va a durar a ellos por toda su vida dentro de la fábrica. Porque cada conquista que uno consigue o frenar las ofensivas de los patrones, queda marcado por siempre. ¿Cómo va a ser tu brindis este 31 y qué deseos para el 2021? No, yo te digo la verdad que el 2021 queremos crecer y no estar tanto pendiente de una pandemia. No estar tanto pendiente justamente de este tipo de ofensiva de la patronal, sabiendo que ellos se sienten dueños de todo. Y en realidad sí, tienen ellos todo el capital como para hacerlo. Queremos levantar la copa, pedir por salud. Porque en estos momentos de pandemia uno tiene que tener muy en claro eso, por salud. Y el otro por crecimiento y que los compañeros sigan unidos y que se siguen unidos, seguramente va a haber crecimiento. No cabe duda de esas versos que uno dice, el pueblo unido jamás será vencido, los trabajadores unidos jamás serán vencidos. Yo creo que hoy no hace falta cantarlo. Está el marcado en los hechos. Felicitaciones. Gracias por estar siempre. Gracias.